Hola, soy David Pizarro, co-director junto a Diego de Heredos de la Bestia y quería dar un saludo a Sci-Fi World. Yo soy Diego López, también co-director, tal y como decía David, del documental Heredos de la Bestia, centrado en la película de Alex de la Iglesia, El día de la Bestia, y nada, un fuerte saludo para la gente de Sci-Fi World. Bien, contadnos un poco cómo nace esta idea de este documental y el porqué de realizarlo. Bueno, pues todo viene a raíz de nuestro documental anterior, de los perversos rostros de Víctor Israel, que se robó en 2010 y que la productora que nos lo produjo estuvo muy contenta con los resultados, aunque era un documental con menos intención que este, no teníamos tanta pretensión ni nada. Entonces, al estar tan contentos con los resultados, nos propusieron desde hace tiempo hacer otro documental, presentarles otra propuesta. Estuvimos un tiempo que estuvimos barajando varias cosas, ¿no?, de diferentes tipos de documentales y uno que se nos planteó con más fuerza, el que se nos planteó con más fuerza fue hacer un documental que aparte que nos gustaba mucho, ¿no?, que era un documental sobre el cine terror español de los últimos 20 años. Con lo cual, al empezar a planificarlo y todo, veíamos que todo el origen que siempre nos remitía, lógicamente, al Día de la Vesta, a la película mítica de Ales de la Iglesia. Como vimos que hacer un documental tan amplio y tan genérico de los últimos 20 años, y nos iba a escapar un poco de las manos, sobre todo por la duración de que pudiera ser ese documental, pues ya automáticamente, a los pocos días, esto que parece muy largo de explicar, ¿no?, pero es que esto fue en cuestión de menos de una semana, ¿no? Decidimos ya centrarnos en la película mítica de Alex y a partir de ahí profundizar en ella e incluso contactar con realizadores que han sido influenciados por la película y que a partir de ahí han despegado sus carreras. Sí, tuvieron ideas que siempre te llevaban al Día de la Vesta. Todo te llevaba la película de Alex y yo creo que también era una película que necesitaba un documental, yo creo que es una peli que nos ha marcado a todos, a fans, ha marcado a gente que luego se convierten en realizadores, que esa película abre la veda, no sé, yo creo que era una película totalmente necesaria en el ámbito estatal para abrir otra vez el Fantástico en los 90 y, bueno, y era merecedora de hacer una radiografía, ¿no?, de esa película, cómo nace, por qué, cómo se lleva a cabo, cómo llega una película a rodarse en Madrid, de esas características en esos años 90 donde el Fantástico estaba realmente un poco esquinado incluso, ¿no?, y de golpe a les llegaba con una serie de ideas donde se cruzan muchos elementos y se materializa la película. Yo creo que era algo de que hay que estudiarlo, hay que hacer un documental y hay que indagar un poco más en ella. Bien, el documental me imagino que se estructura, porque como os dije antes, ¿no?, lo hemos visto, se estructura a través de entrevistas. ¿A quiénes habéis entrevistado? Pues del equipo, prácticamente, todo el mundo, lógicamente, Alex de la Iglesia, Terele Pávez, Zari Villafra, Guerrico Echeverría, Nathalie Seseña, Santiago Segura, El Gran Wyoming, Flavio, prácticamente todo el mundo. El Proye Sabades también. El Proye Sabades, efectivamente. Queríamos abarcar tanto el tema interpretativo como el artístico, o sea, todo el tema técnico también. Y claro, queríamos también, el Día de la Beste es una película que rompe muchas barreras en un cierto momento del cine español, no solo temáticamente ni el tema del género, sino también el tema de efectos especiales, etc. Entonces queríamos entrevistar al mayor número posible de gente que estuviera involucrada en la película. Sí, incluso... ¿Y fuera de la película, Luis? Ah, ahí va. Sí, era eso que luego, al margen de todo el equipo de la película, también buscamos voces distintas, buscamos a Urbizu y Berger, ¿no? A veros, digamos. Sí, claro. Por lo que Urbizu y Berger, Pablo Berger sobre todo era por conocer ese Alex pre-Madrid, ese Alex que empieza a meterse como activista cultural en ese Bilbao de los 80 y 90, que aterriza en Madrid con toda la plana desde Euskadi y empiezan a levantar proyectos. Yo creo que era importante marcar con dos personas como Urbizu y como Berger. Y luego, sí, luego, claro, esa generación de los 90, Nacho Cerdá, Llamo Balaguer o Paco Plata, que era importante también esos tres realizadores, que son un poco los que marcan esa tendencia en los 90 y posterior, y posterior, que nos dieran también esa visión del momento, ¿no? Del momento en el que llega Alex y en el momento en que explota tanto Acción Mudante y sobre todo el Día de la Bestia. Luego hay otras voces. Sí, hay voces de críticos de cine, Kim Casas está metido. También queríamos la visión del tema de festivales, ¿no? De la época, está Ángel Sala, lógicamente, como director del festival de Sitges y José Luis Rebordinos, como el de San Sebastián, porque creíamos también que eran dos presencias míticas, ¿no? Que podían hablarnos de lo que se vivió en aquel momento en los respectivos festivales. Bueno, me imagino que después de Sitges ya estaréis planificando el futuro de este documental. Sí. ¿Qué plazo esperáis disponer antes de la salida en DVD de este documental? ¿Y si lo habéis planteado? Sí que hemos tenido ya conversaciones para una futura distribución, pues lo que conllevará cine, Blu-ray, DVD, etcétera, vídeo en demand. Y por otro lado, festivales que ya se han interesado, sobre todo para el año que viene, ¿no? Ya que prácticamente estamos cerrando el 2016 y hay muy poca cosa ya de momento a nivel de festivales. Pero sí que para el año que viene hemos abierto, hay muchas vías, hay ya mucho interés, incluso antes de que acabe el año para algún festival internacional que esté interesado. Pero bueno, supongo que es un proceso todavía que le queda un poco de trabajo y sobre todo a niveles de producción, ¿no? Que tendrán que ver todo lo que hay. ¿A nivel de DVD estamos hablando de seis, ocho o diez meses? Bueno, sí, yo creo que para el año que viene, yo creo que sería bonito, ¿no? Explotar un poco toda la cadena de festivales, ya que yo creo que, bueno, es también su espacio natural. Sí, el espacio natural, digamos, de este tipo de documental, como ya nos pasó con el anterior, son los festivales. Entonces también a nosotros nos parecería bonito también estrenarlo en Madrid, ¿no? Para llegar a hacer un poquito a ver si... He callado ahí al lado de la edición. Bueno, no, sobre todo hacer algo en Madrid sería bonito por el hecho de que el 95% de los entrevistados que viven en Madrid. Claro, toda la plana mayor de todo ese movimiento que arrastra el ex de la iglesia es gente de Madrid. Y entonces es una cosa que estaría muy bonito algún día hacer un pase con todos ellos, ya que también, bueno, lo comentan, ¿eh? Pues no hacer llamar, él se hacía algo en Madrid, llamarnos, Natal y Seseña, etcétera. Así que, bueno, pero sí, sí que hay un... Yo creo que hay un buen número de festivales donde se puede mover y donde puede ser interesante también que en otros países pueda verse, ya que al final, tanto el Día de la Bestia como la figura de Alex es reconocida a nivel mundial. Sí. Bueno, ¿y qué vendrá después? Porque me imagino que ya tenéis algún plan en la cabeza de... Hay cosas, sí. ¿Dónde vais a tirar? Él tiene ya cosas avanzadas. Sí, bueno, yo estoy preparando un nuevo libro, después de Silencios de Pánico, sobrecentrado, digamos, en un poco el cine español de terror más desconocido aún. Algunas películas que incluso no se hablaron en el libro en su día, otras que sí que se hablaron, pero me apetecía profundizar un poco más y que, bueno, en principio saldrá a la venta el año que viene, cuando en principio más o menos está el plazo de que se termine, estamos más o menos en mitad de la escritura. Y eso es más o menos ahora mismo lo que tengo sobre la mesa. Yo por mi parte, bueno, de momento con el festival, el fanzine, proyecciones y tal, películas en DVD, ya voy servido. Pero sí, hay una figura que es la de Jack Taylor, que desde hace muchísimos años tenemos mucha amistad y nos damos... Sí, 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 le hablé, digo, hostia, estaría bien hacer algo, porque realmente es una figura que no tiene ni un libro. Y me apetecía hacer algo de sentarte, ¿no?, de sentarte con él tranquilamente a charlar y hablar de todo un poco, ¿no?, de él, ya que creo que al margen de la fuerza que tiene en el fantástico estatal, es una persona que en los años 50 ya está trabajando con Marilyn Monroe en la televisión en Estados Unidos, ¿no?, y todo lo que viene posteriormente. Y no sé, es una figura que me parece muy interesante, hay una muy buena amistad con él, y bueno, podría ser un proyecto interesante para el año que viene. Y ahí está, ahí está, a ver cómo acaba un poco avanzando, pero bueno, yo creo que sería algo chulo de hacer con Jack Taylor. Pues merci, gracias a ti. Gracias.